Buenas, bienvenidos nuevamente a To The Moon Episodio 3 Estábamos por acá, habíamos peleado con la ardilla en una super batalla de RPG Maker Así que vamos a seguir jugando Y vamos hacia el faro, seguiremos en el caminito Porque si seguís los caminos suele ser bueno Como todo videojuego El acantilado En memoria de River A. Wiles River Wiles, eh ¿Era la esposa de John? No lo sé Vamos, el faro está justo ahí No te distraigas, idiota Adentro Pasó Aquí es Parece que esa cosa no ha funcionado desde hace mucho tiempo Un conejo de papel multicolor Ey, esto no estaba aquí cuando vinimos la semana pasada Chon, chon, chon Oh, claro Seguro Johnny vino aquí Antes de caer enfermo de nuevo Dos colores, eh Sí, lo único que está un poco inquieto por estas cosas Sí, eres el único No, yo también Es como muy raro que hace muchos juegos ¿Qué debo? Alguien me está sumando Ah, tendría que haberlo adivinado Sí, sí Estamos yendo Bla, bla, bla De acuerdo Volvamos En cuanto a esto Has cogido conejos de papel ¿Qué cactus estabas haciendo? Quemando hormigas con una lupa ¿Con la luz de la luna? Eh, de acuerdo Estaba echando una siesta Cielos Es tan difícil ser un genio hoy en día Oh Ojalá te volvieses a meter En tu lámpara maravillosa Genio Tu casco está en el sofá Póntelo Y vamos a entrar Chon, chon, chon ¿A dónde vamos a entrar? Aún no Vamos a preguntarle a Lily ¿Qué pasa? Por cierto Tengo una duda ¿Cómo funciona? Simplemente Escriben otra vida Como una novela Y explicar ¿Qué? No, no soy escritor No podemos simplemente Escribir una vida entera manualmente Hay demasiadas variables Entonces ¿Cómo lo hacen? Es principalmente La máquina La que lo hace Desde luego Ya que no nos No nos pagan Lo suficiente Como para ensuciarnos Las manos En resumen Nuestro trabajo Consiste en viajar A través de los recuerdos Los recuerdos Lo más lejos posible Y cuando lo hagamos Pasaremos Pasaremos Su deseo Registrado De ir a la luna A una reconstrucción Del mundo Y del mismo Más joven Y con ayuda De una wiki De datos Y la suya propia La máquina Simulará El resto De su vida Solo que esta vez Tendrá la motivación De su deseo Registrado consigo Así que dependerán Así que dependerán De que él Cumpla su propio sueño Solo teniendo Ese deseo De hacerlo Como puede ser Todos tenemos Ambiciones y sueños Pero la mayoría No se cumplen Como yo Es porque en el mundo Real las ambiciones Fluctúan Y se desvanecen La gente Empieza Las cosas Con pasión Pero luego Pierden la energía Inicial Y se detienen Como el canal De youtube Que tenemos Ah no Pero imagínate Si tuvieras Esa energía Durante toda Tu vida Sin flaquear Es más Es más poderoso De lo que parece Aunque dicho esto No hay Ambición Que ayude A un muerto Mejor me voy preparando Oh claro Lo siento Ahora que dice el doc Adelante Yo me encargaré De su condición física Durante el procedimiento Vale Le pusieron un casco Me extraño Tu casco está en el sofá Venga 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 Me pongo el casco De acuerdo Achapamos Chuje Ting Venga 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 Barba Viajes en el tiempo Dentro de la memoria De alguien Vale Este debería ser su último Recuerdo Accesible Desactiva El habla De todo Salvo Johnny Pero vos Están manejando La máquina Mujer Hecho Vamos a por él Puedes ver tu posición en el tiempo Puedes ver tu posición en el tiempo En cualquier momento Siguiendo el ratón En la parte superior de la pantalla Ah Estas son las citas De Johnny Control ¿Dónde está Johnny? ¿En el baño? No Un survivor Has cogido nota reloj Esos cuadros no se ven Capaz no se los recuerdo Esos son recuerdos, ¿no? En su estudio No No se puede Ah, no Se puede acceder Esos parías Johnny Johnny ha andado por acá Si no mal Me equivoco En lo que ya he jugado Johnny ¿Qué sorpresa tan agradable? No recibimos muchas visitas por aquí Mi nombre es doctora Doctora Eva Rosalín Y este es Doctor Von Malhatern Digo Lorenzo Von Malhatern Doctor Neil Welch ¿Conoce la agencia Sigmund De Generación De Pita? Sigmund Como Freud Oh ¿Son ustedes de la agencia? ¿Qué coincidencia? Estaba pensando en llamarles Lily Tráenos un poco de té por favor ¿Lily? En realidad Usted ya nos ha llamado Le explota la cabeza Hemos venido de un fortorio relativo Para cumplir vuestro contrato Andes con ojo Si se cae el acantilado Tendremos que volver a cargar este recuerdo Cuidado Neil Muestra algo de respeto Solo es un programa ¿Sabes? Lo sé Pero este último recuerdo Accesible Y necesitamos su cooperación A las malas Podríamos simplemente reiniciarlo ¿Por qué habríamos de perder tiempo con eso? Ustedes Ustedes están aquí para llevarme a la luna ¿Verdad? ¡Sí! ¡Me iré a la luna! ¡Sí, John! Supongo que he tenido una buena vida No es lo suficiente por lo que se ve Redactiva Entonces ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden llevarme a la luna? Vamos a poner el dramatismo No podemos Pero usted Podrá lograrlo ¿Por qué quiere ir allí? ¡Ay, de nuevo! No pasa nada No lo Nos lo puede contar Es esencial para que nos ayude A poder llevarlo hasta allí ¿Desea usted Fatma? ¿Dinero? Debe usted tener algún motivo Lo siento Pero la verdad Es que no lo sé Es como que Es solo que Lo siento en mi interior Acá En el pecho ¿Puedo aguantar Esto? Pues Aguantar esto Va a ser un dolor de cabeza No pasa nada Tachoni Esto es Lo que vamos a hacer Necesitamos llegar A su infancia Pero es demasiado distante Como para llegar En un solo salto de memoria Como así sin gris Pero al revés De modo que Tendremos que viajar En sus recuerdos A pasos graduales Hacia atrás Cosa que se nos ha dado Permiso En un futuro relativo Una vez que lo logremos Que logremos Establecer Unas coordenadas De acceso directo De su infancia Volveremos aquí Entonces necesitaremos Que ayuda a convencer A su yo infantil Que se haga astronauta O que consiga Una cartapulta gigante La clave Es que necesitará De decir algo más Que simplemente No lo sé Mientras puedan Llevarme a la luna Cooperaré En todo lo que pueda Bien Ahora Pasaremos Para poder saltar A un recuerdo Necesitaremos Un objeto Que sea importante Para usted ¿Tiene algún Tiene algún Tipo de momento En el cual Podemos empezar? Eso servirá Bien Procedamos Las damos Primero Has cogido Nota luna Ahora necesitaremos Preparar el momento Preparar Esto me recuerda A dot hack Completa el momento Pulsando los sorbes Para que voltean Las piezas Este era Así Y así El momento Puede ser Actividado Para viajar Vamos a grabar Acá Porque en uno De los viajes La primera vez Se me fue Toda la mierda Activa Esperen ¿Y qué hay de mi Privacidad? Intentaremos Respetarla Tanto como podamos Pero en la mayoría De los casos No hay Otra opción Viaje en el tiempo Viaje en el tiempo Uah Casi me mató Vale Estamos Seguimos Con el John Viejo Apaga tu visibilidad E interactividad Sería problemático Que nos viesen Ya ¿Contenta? Cielos Olvidé preguntarle Acerca de estos Conejos Tanto lleno de conejos Esto ya me está inquietando Probablemente Deberíamos haber Comprobado Sus antecedentes Para saber Si es un psicópata ¿Qué? ¿Me ha oído? ¿Eso es IMPOSIBLE? Seguramente Es parte De este Recuerdo Entonces Mantengo Mi opinión En fin Deja de Gipnotear Y busca Otro elemento Importante De aquí Para que podamos Sentar Paraguas Hay que Buscar Mierditas Que nos den Los valores Mírate No eres especial Tienes dos Colores Cuando tus Hermanos Parece que Hayan Logrado Se hayan Ahogado En lejía ¿Qué dices? ¿Crees que eres Extraño? Pero Pues Si Estoy de acuerdo Arriba Una vieja Mochila Remendada ¿Qué tiene esto? ¿Un millón de años? Me imagino Que lo vamos A averiguar El traje De nuevo Emperador Por Hans Christian Andersen Ahora el libro Que yo leí abajo Una sección De revistas Médicas Una jarrada De aceitunas En sal Muera Paj Odio Estas Cosas ¿Cómo Puedes odiarla? Son Solo Aceitunas En sal Muera Qué rico Exacto Falta uno ¿Ves? No recuerdo Los cuartos No hay vagas Si tuviéramos Que explicarle Nuestra presencia En cada Recuerdo Me volvería loca No me tientes No me tientes Flores Silvestres Frescas Eeeh Completé La barra Vámonos Toma Hadouken ¿Qué demonios Haces? ¿Qué? Ya basta A partir de ahora Yo rompo Las barreras Vale Preparar ¿Qué? Si Re hacker Ah Conseguí otro Grombo Activar Vamos a viajar En el tiempo Vamos a dejar este recuerdo acá Ojo Esto parece ser triste Cuando se trata de lluvia Recuerdaos Es mejor que bajo Me da lo mismo Parece ser que estos saltos Entre recuerdos Solo son en periodos cortos de tiempo Tenemos que encontrar Un momento lejano O nos vamos a pasar aquí La vida entera Va, disfruta la vista Y ya está Bueno, vamos a dejar este capítulo por acá Dale me gusta Compartillo Comenta Como te va apareciendo la serie Y en realidad Comentalo Es como Comentalo Porque lo voy a grabar todo de corrido Porque es por su juego Así que Compartillo Dale me gusta Pásalo a tus amigos Hasta luego